Shalom, bienvenidos a todos. Habla Raza Lonsotzer Ferry, reportando para la Sociedad de León de la Tríodos de Judá. La fecha hoy es sábado, Shabbat Shalom, Zenbet Shalom, es sábado julio 16, 2016. Si no estoy equivocado, de hecho, hoy se celebra la conmemoración del promulgar por parte de su majestad imperial, Jalí Selassie I, la primera constitución etíope. Y por resultado, la primera vez en la historia humana, en la cual por voluntad buena del Dios, creador de todos, se establece constitución en donde se les permite al pueblo gobernar junto con el rey de reyes. Es decir, la autoridad se distribuye igualmente. Por primera vez esto se llevó a cabo sin la necesidad de pelear, luchar o ejecutar una guerra. Una guerra en la cual se desperdicia la sangre, más en este caso su majestad imperial, Jalí Selassie I, de buena voluntad, le entregó al pueblo etíope los primeros pasos. El pueblo instituyó la constitución, más lo hizo de tal forma que preparó los pasos, preparó los pasos para que poco a poco se instituyera, siendo de que el pueblo no estaba preparado para llevar a cabo los quehaceres dentro del gobierno, no más que la constitución se instituyó, se promulgó y en la fecha de 9º Hamlet, 1923 creo que fue la fecha, es decir, para nosotros en el calendario Gregorio, 16 de julio 1931. Ahora, pudiéramos hablar tanto de eso, recordemos al delineador principal de la constitución, etíope, la planta de los apóstoles, Hawarriat, 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 apóstoles, Hawarriat, me disculpo por no recordar el nombre en este preciso momento, es la planta de los apóstoles, Hawarriat, Pechebond, es el título que llevaba, deja buscar en las notas, intento recordarme sin tener que referir a las notas, pero incluso esta es una buena oportunidad para dar cuenta de que el tomar apuntes y buenas notas sirven de mucho porque no siempre nos vamos a acordar de todo, entonces, olvidamos el nombre de nuestro, vamos a ver, vamos a ver, Tecle Hawarriat, planta de los apóstoles, Tecle Hawarriat, el delineador principal de la constitución, recordémoslo por su fiel y verdadero testigo y pues este es ese día de conmemoración, tanto que decir acerca de ese tema más, no es el tema que pensamos presentar en este preciso momento, de hecho, gustaríamos hacer un repaso de la lectura semanal Rastafari número 39, la cual corresponde para este Shabbat y esa sería la lectura número 39, la cual es titulada Jukat, es decir, ordenanza de Yehukut, Esas Yehneu, pues para estimular la memoria, ese estudio corresponde para este Shabbat, julio 15 al 16, 2016, la lectura dentro del Torah, es decir, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, reconocidos frecuentemente como la Ley de Moisés, inicia la lectura en el Libro de los Números, es decir, el Libro de Bab Mitbar, capítulo 19, verso 1, finalizando con el capítulo 22, verso 1, dentro del Javtara, lo que se refiere como los profetas, y bueno, entre los libros de los profetas, la lectura se encuentra en el Libro de Jueces, capítulo 11, versículo 1 al 33, para el Hadish, o Hadish, es decir, Brit nuevo, y Hadash, nuevo testimonio, nueva, Brit Hadash, nueva ley, no nueva ley, nuevo testigo, el Nuevo Testamento, hay dos porciones que se requieren para estudiar, la primera dentro del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 10 al 21, y la segunda porción se encuentra dentro de la Pístola de Apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 9, versículo 11 al 28, ¿gustaríamos hacer repaso de eso? Y sea la voluntad del más alto, lo haremos, pero queremos traer al frente otro estudio, por razones personales, es decir, lo queremos estudiar, y más lo estudiamos mientras lo presentamos, estudiamos todos juntos, lo ocupo leer, lo ocupo repasar de nuevo, y es de la más alta importancia, porque sin saber la primera fuerza de la Trinidad, es decir, en los patriarcas, el dios de Abraham, de Yisehak y de Jacob, entonces no podemos saber quién es Israel saliendo de Egipto, porque todos quienes salimos de Egipto no somos de Israel, se ocupó sacar a un pueblo para establecer una sombra de cosas, de bienes venideros, los cuales incluso en Cristo Jesús solamente se prepara el punto intermedio, para adelantarnos al tiempo en el cual se designó para ser el verdadero éxodo completo, la libertad del pecado. Ahora, eso nos lleva a algo que estamos viendo ahorita muy interesante, testificamos el hecho que no sabemos el Amárico y no sabemos el Hebreo, pero lo estudiamos. Ahora, recuerdo que un video que acaba de subir, Razia Dinos Teferri, hablaba de cómo, pues, es curioso porque en algunas circunstancias se usa la palabra serat, serat, así como ordenanza o estatuto. En este caso se usa la palabra teezaz. Lo que sí sé es que porque he estudiado, no he estudiado, pero porque he leído el Salmo 119 en el Amárico varias veces, con frecuencia, sé que teezaz es la palabra que se utiliza en lugar de estatuto, ordenanza, en algunos casos quizás incluso decreto. Entonces, Salmo 119, y por la relación, y no voy a explicar porque ahorita no tengo forma de hacerlo, no fue mi intención ni siquiera empezar a hablar de esto, pero veo que es muy, muy, muy probable, principalmente basado al Espíritu Santo, porque como digo, no sé el Amárico y no sé el Hebreo, pero sé que él es verdadero. Y es jegu, le jegu jucat, es jegu jucat, eso es en relación, la ordenanza. Entonces me tengo que corregir, porque en este caso, la ordenanza no es decir teezaz, teezaz, entonces sería torra, jegu teezaz jehneu. Y estas, vean aquí, o sea, lo que estoy viendo es que no debería, o sea, esta porción de estudio no debería ser llamada jucat solamente. En lo personal, yo insisto que debe ser llamada jucat torra, porque en el Hebreo, en el Amárico, tenemos aquí que dice yehgu teezaz, yehgu apropiadamente sería en relación a jucat, o sea, no se puede negar que existe la relación incluso solamente en la vocalización de las palabras. Jegu jucat, jucat jucat, entonces, ¿a qué corresponde teezaz? Teezaz debería de corresponder al torra. Esta es la ordenanza de la ley, ordenanza jucat, yehu, yehgu, y la ley teezaz, pero la ley, torra, veo el problema aquí, veo el problema, porque hay diferencia entre el teezaz y yehgu, y hay diferencia entre el torra y jucat. Es como decir, el Amárico es una forma más elevada, mucho más elevada de hablar el Hebreo, en la cual no estamos ni siquiera preparados para entender. El hecho de que yehgu se lleva a cabo, es decir, el jucat, y dado a la naturaleza de lo que significa jucat, yehgu, cambia lo que en algunas otras circunstancias hubiéramos utilizado como ley, más en el Amárico, conociendo, y esta es la diferencia del Amárico, que el Amárico recibió al testigo fiel y verdadero de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor y Salvador Negro. Entonces, por esa razón, la elevación de la lengua es refinada a un estado de purez, que les aseguro que ni los que hablan Amárico tienen la menos idea de lo que realmente estamos hablando, porque está incorporado en la lengua. O sea, cuando naces hablando Amárico, no lo tomas por valor. Cuando naces hablando una lengua y la practicas todos los días, para ti es cosa normal, común y corriente, pero para aquellos quienes la estudian, es una cosa sagrada, santificada, y cuando lo estudias, reconociendo, que no solamente es el Torah, más es el cambio, es el Antiguo Testamento habiendo recibido las buenas nuevas del Hijo del Dios viviente. Ahora nosotros damos luz habiendo recibido el Padre quien afirma todas cosas ser ciertas. Nosotros le introducimos o le damos luz a un nivel todavía más elevado de lo que representa el Amárico. Y crean lo que no sea Amárico y no sea Hebreo, pero lo que estoy diciendo es verdad y no me importa quién lo crea. El tiempo va a testificar al hecho que lo que hablo es verdad y nada lo puede cambiar. De hecho, he estado tratando de contactar a mi hermano Raciadino Steferi, porque él ocupa escuchar muchas cosas las cuales más alto nos ha revelado, y si una persona podría, quizás, y todavía lo digo sinceramente, tal vez si Dios se lo pone en su corazón, él va a entender. Pero incluso eso se me hace que todo está en la mano de Dios. Y este es el camino, que sea ejemplo, porque no estamos aquí para ser respecto a personas sin importar quién son. Ahora no estamos declarando que hay problema, que amamos a nuestros hermanos con todo lo que podamos amarlos. Y como no sabemos amar, en Cristo los amamos y al menos tratamos. Pero lo que se debe entender es que estamos aquí para liberar la mente y no para nomás hacer ídolos de gente. Se agradece todo lo que se hace uno por los otros, pero yo no voy a salvar a nadie. Ustedes deben de hacer lo que es necesario por ustedes mismos. Esto es una relación individual a la cual nos entregamos al Creador y solamente de tal manera podemos unirnos como un cuerpo y funcionar, dar luz, dar vida a una corporación, a una organización, a una sociedad, la cual da manifestación en la carne a la persona corporativa del Mashiach, según la carne, compuesta de 72 diferentes partes, es decir, miembros, individuos libres para pensar por sí mismos en la forma de servir al Creador. El ojo izquierdo no puede ser el ojo derecho, pero ambos deben de ver la misma cosa. Pero ¿cómo si el ojo derecho está adorando al ojo izquierdo? No debe ser así. El ojo izquierdo debe de corregir al ojo derecho y decir, mira, tú no ves esto, porque tú no eres yo, y yo soy yo, yo sirvo a quien me creo, independientemente y no estoy aquí para adorarte, estoy aquí para trabajar junto. Y así nosotros podemos llevar a cabo la responsabilidad de dar luz al cuerpo corporativo del Mashiach, una persona compuesta de miembros que constituyen y celebramos, Baruch Hashem, damos gracias porque vemos la conexión, celebramos la conmemoración de la constitución que forma el cuerpo de Hamashiach, Hamashiach como la cabeza nuestra, sobre el trono de nuestro Padre quien nos los ha dado por herencia. Entonces, este cuerpo es miembro de una nueva raza, superando pequeños prejuicios y jurando la ultimada alianza, no a naciones, pero a nuestro Creador. Es decir, su Majestad dice algo muy interesante, dice, pero jurando su alianza a su prójimo dentro de la comunidad humana, a su semejante, a sus hermanos y hermanas dentro de la comunidad humana. Pero sabemos que si amamos a la comunidad humana, al prójimo, al vecino, al extraño, al semejante, si adoramos a ellos es porque primeramente hemos aprendido a servir por nosotros mismos, podemos adorar al Creador Todopoderoso independientemente de lo que los demás se les ha entregado por habilidad de hacerlo a su manera. Entonces vemos aquí lo que queríamos expresar, se expresó solamente en lo que, se expresó perfectamente en lo que estamos tratando de decir. Te Esaz, y no sabría defender este caso, pero Te Esaz me recuerda de Gaza, me recuerda de Esaz, me recuerda de Azaz, Esaz, Gaza, que es, que es, Gaza, libertad, tesoro. Serán un pueblo, un tesoro peculiar para mí, serán un tesoro especial, serán libres, libertad, que es, libertad, movimiento, el caminar, el camino libre, el que es. Entonces, esto es, me recuerda a esa palabra Te Esaz, entonces Te Esaz, el estar libre, Te, como Te Ferri, el da reverencia, entonces Te le pone una, aunque Te Ferri es diferente porque es Te, Te, Ferri, el a quien da reverencia, el da reverencia, da reverencia a quien, a quien. Entonces, es un poco diferente, pero Baruch Hashem, bendito sea el nombre o el elegido, y la autoridad, Hashem es autoridad, entonces bendita la autoridad que nos permite hablar las cosas que hablamos, esperemos que se pueda sostener, y Él siempre nos sostiene, nunca nos deja abajo porque tenemos fe, porque lo hacemos a través de la fe, movidos en el espíritu, porque no estamos limitados por la cadena del conocimiento, porque decimos, sabes que vemos aquí una conexión, y la conexión es verdadera, simplemente porque Él me deja ser mi propio autor de mi propia creación, y Él me va a ordenar y me va a acomodar las cosas para que las cosas que yo diga se establezcan por sí mismo, porque esa autoridad Él me ha dado, a través de la fe y no a través del conocimiento, porque si yo les tuviera que explicar así en gramática, y en forma institucionada, o encarcelada, de cómo explicar esto, yo no sabría hacerlo, porque yo no conozco ni el amarico, y no conozco ni el hebreo, pero no hay duda en mi mente, que quiere decir como el estar libre, el estar caminando, el estar obedeciendo en la ley, en toda libertad, que es muy diferente nomás a la ley, porque la ley es la ley, pero recuerden lo que el apóstol San Pablo nos ha enseñado, que no es estar debajo de la ley, más estar en la ley, y estar confiado, que Él actuando en el espíritu, y ser libre de la ley, estás actuando en la ley, pero no utilizándola para nada más que la iluminación a la vida, estando en la ley, dentro de la ley, entonces esto es todo lo que estamos viendo aquí nosotros en lo personal, cosa que es bastante interesante, la ordenanza de la ley, entonces el amjarico se va más allá y dice, este es la ordenación, el ordenamiento, el jucat del tzaz, pero esta ley es más avanzada que la que nos decreta aquí el tzorra, porque el tzorra se quedó atrasado en el Antiguo Testamento, pues, se quedó atrasado en que no recibió jamás, entonces se pierde, está atrasado, no es decir que no es cierto ni nada, pero el tzorra es instrucción, pero no es instrucción viva, no es tzaz, porque tzaz entonces sería, esta es la ordenanza de la ley viviente, no de la ley simplemente, la ley es ley, pero cómo interpretarla, hemos interpretado la a muerte, a condenación, a juzgar, a odio, a venganza, a dolor, a sufrimiento, a angustia, a separación de todo lo bueno y adoración a la muerte, entonces el tzorra, jucat torra, el hebreo expresa la necesidad de recibir el espíritu de la resucitación, para que resucite el tzorra, al tzorra haim, entonces, no digo que así se habría de traducir, pero quizás una forma de expresar esto sería, jucat torra haim, la ordenanza de la ley viva, de la ley viviente, de aquellos quienes viven en la ley, no aquellos quienes están debajo de la ley, oprimidos por la ley, hecho menos por la ley, no más escondiéndose de la ley, apachurrados, aplastados, impresionados por la ley, utilizándola no más para el causar mal, para causar más daño, lo cual nunca va a corregir o amendar las dificultades las cuales ya son presentes, hemos estado expresando muy, muy con frecuencia últimamente que la necesidad es arreglar las cosas en lo celestial, en el cielo, siendo de que las dificultades las cuales nos confrontan no son dificultades que ni siquiera nosotros hemos iniciado por obra, son cosas que hemos heredado de nuestros antepasados, si uno nació en un hogar donde el padre es un drogadito y no sirve para nada y lastima a la familia, quien tiene la culpa, el bebé no tuvo a la mamá y de hecho doy testigo de que en algunas ocasiones yo le decía a mi mamá natural, le decía yo no te tuve a ti, yo no tuve a ti por hija, yo no decidí no saber lo que estaba haciendo y no era para condenar, nomás era como escucho mucha culpa, 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 pero donde está la responsabilidad de que yo no tuve a ti ni a mi papá, yo no tuve, o sea ustedes me tuvieron a mí, ustedes me trajeron a este mundo, ahora en ese tiempo estaba empezando a entender, pero no me libra a mí de la responsabilidad de cargar con el yugo el cual se me ha entregado, porque eso es de lo que se trata la vida, entender que todo lo que has vivido es para llegar a ese momento en donde dices, ah ya entiendo, todo es para yo cargar el yugo o la cruz de los acontecimientos y poner un alto aquí, ¿cómo se pone un alto a las dificultades en las cuales nos encontramos en este mundo? No perdonando, entendiendo que todo fue la ordenanza de la ley viviente para que, no, 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 todo fue el jucat, torra, toda la destrucción, todo el hacerte pedazos, el destruirte, el humillarte, el causarte que sufrieras, la vergüenza, todo esto es para que llegues al momento que digas, ah Baruch Hashem, bendita sea la autoridad del más alto quien me ha preparado el camino de tal manera para que me quebrara, me humillara, me avergonzara de tal manera que el orgullo corra de mi cuerpo, diga, sabes que, esto ni yo me voy a quedar para disfrutarlo, y el orgullo sale del cuerpo de uno y dice, adiós amigo, pero esto es donde yo pongo el límite porque vaya vergüenza la que está sufriendo, adiós, y entonces adiós te permite ser libre, libre del orgullo de pensar que tú eres gran cosa cuando no eres nada, yo no soy nada, tú no eres nada, nadie somos nada y Dios es todo, a gloria, la gloria es a Jehová nuestro Dios y toda gloria es a Él, Él preparó todas cosas, Él hace el mal, Él hace todo el bien, Él hace todas cosas para que llegamos al momento que podamos decir, ah, Jukat Torrajayim, esta es la ordenanza que me ha traído a la ley viviente, a la ley para vivir, y entonces empezamos a vivir, y este es el renacimiento, este es el nacer de arriba, el entender y comprender que todo el sufrimiento que has vivido era necesario para que llegaras a este momento, era la bendición, la bendición es a través de la instrucción, la instrucción que te va a hacer pedazos, te va a humillar, te va a derrotar hasta que ya no haya orgullo en ti, hasta que salga de tu cuerpo, salgan las babosadas de pensamientos que nosotros traemos pensando que el mundo nos debe algo, pues es que porque me hizo esto, que esto, y tú quién eres, tú cuánto mal no has hecho a otra persona, tú quién eres, destruye ese rencor, ese odio, ese orgullo que no sirve para nada. Un segundo, no sé qué pasó en la televisión. El momento que empiezas a entender que, bueno, que es que bueno hace que me ponga a alegar con este tipo, que estoy haciendo mal yo, pero no, lo último que hacemos es alegar, es aceptar responsabilidad, pensamos que nos debemos todos, pues es que yo no, es que yo crecí pobre, yo no tenía dinero, ¿y qué importa? ¿Quién hace todas las cosas? Dios hace todas las cosas. Dale gracias que te dio la oportunidad de entender que Él es sobre todo. No estás aquí para divertirte, estás aquí para sufrir, para sufrir hasta el momento que entiendas. Y cuando entiendas, si es que algún día entiendes, y no es nuestra voluntad de entender, no es nuestra fuerza de entender, es la voluntad de Jehová, si Él no lo pone en nuestros corazones, entender. Él hace todas las cosas. Aceptar esto es vivir. Él hace mal. Si yo hago mal es porque Él decide que yo haga mal. Él hace todas las cosas. Lo único que yo puedo hacer es recibir lo que Él ya instituyó para mí. ¿En qué situación nos pone eso? No sé. Porque muchos van a decir, entonces, pues, ¿qué hacemos de esto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé. Yo hago lo que yo pienso que yo tengo que hacer. Está en mi conciencia y me siento en libertad de continuar. De tal manera porque, aunque las cosas no se hayan visto claras desde el principio, sigo con vida. Y cada vez vivo una vida más pacífica, más tranquila. Y veo que el mundo se atormenta alrededor de mí. Todos causan problemas. Todos están alegando. Todos siempre están peleando. Todos siempre están mintiendo. Todos siempre están nomás haciéndose ellos mismos la vida más difíciles. Y yo veo que entre más pasa el tiempo, menos me importa el mundo y más a gusto vivo. Y esto me da indicación de que, pues, algo estoy haciendo bien. Al menos el obedecer, que mejor vive la vida leyendo el Torah. Ahora, al menos te disculpen esto. Esto es basura. Nos disculpamos de nuevo. No me refería basura a lo que hablamos nosotros. Basura a lo que se programó en la tele. Hay un aparato del cual yo no sabía. Yo no he tenido tele por muchos años, pero en la casa de mi hermana hay una televisión. Y tiene un aparato que se llama Roku. Y al parecer, pues, es como una cajita que se pone arriba de la televisión y tiene señal la cual se conecta al internet. Y eso sí me gustó porque, pues, lo pongo en YouTube. Veo los videos mientras estamos enseñando, mientras estamos haciendo lo nuestro. Atrás están tocando como los videos de Rastafari Sabbatical en YouTube. Rastafari Sabbatical en YouTube. Y unos cuantos hay personas las cuales me estimulan suficiente la conciencia como para creer que vale la pena dejarlos continuar tocando lo que sucedió. Es de que se puso una cosa ridícula que de estos tipos que dicen predicar la palabra, más, más, obviamente no, no es nada en relación a eso. Más, incluso ellos llevan a cabo una necesidad porque Dios los permite hacer lo que los permite hacer. Ahora regresando a esto. Bueno, la ordenanza de la ley viviente. Yo diría que sería la manera de recibirlo ahorita. Y todas las indicaciones, lo que hemos estado hablando, todo nos dirige a tener que entender eso. Quién sabe, podría yo estar equivocado, pero no hay duda de que las palabras que hablamos serían mejor recibirlas de esa manera que de las otras maneras las cuales muchos nos han enseñado a hacerlo. Y de hecho, iba a empezar a enseñar y luego vi esto. Vi esto. L-O-J adentro de la O, L-O-G, adentro de la O se ve la S para sociedad. Y abajo dice español. Vean aquí. Esto es el... Esto. Baruch Hashem. Gracias a la autoridad. Veamos cómo todo... Esto es la vaca de Bermeja. Esto es la vaca Bermeja. ¿Recuerdan en el Antiguo Egipto cómo todos llevan un círculo en medio de los cuernos? Esos cuernos, esos cuernos no necesariamente son expresión del animal, del cuerno del animal, pero a la vez sí lo es. Iren, el animal lleva cuernos arriba, bueno, algunos animales llevan cuernos arriba de los toros, por ejemplo. Pero más que nada, hagan de cuenta que como es un balance, es el tener la fuerza del balancear, del balancear un globo o una rueda, un balón sobre la cabeza. Y que lo sostienen los cuernos. Ahora, los cuernos se podrían interpretar en distintas maneras porque de hecho, si ven una foto del cerebro humano, se ven aquí, se ven aquí como unos cuernos que salen hacia los lados y se ve el peñal o la glándula peñal en el centro. Entonces, eso en sí es interesante. Los cuernos cuando son así como curvados, cuando son como cuernos de, no sé la palabra para decirlo, antelopes, tipo jail, la palabra en el hebreo es como jail, jail, como jail, fuerza, pero estar encurvados así como si fuera un tornillo, de esos que se, no un clavo, un tornillo, esos que los metes a la madera así con la pistola esa, y da vueltas y gira al punto que se enrosca al material en donde lo estás metiendo, porque algunos de estos tornillos pueden traspasar metal. Es esa señal, cuernos que se enredan de esa manera, que se encurvan de esa manera, lo que representan es fuerza, pero no cualquier tipo de fuerza. Yo me atrevo a decir, y con toda confianza, que habla del jail, la fuerza de la primera trinidad, pero es una fuerza distinta a otra, porque existe la fuerza del poder cargar cosas pesadas. ¡Wow! ¡Qué gran habilidad! O sea, existe maquinaria también que lo puede hacer por nosotros, no hay necesidad de presumir. Existe la fuerza del convencer, existen muchas diferentes fuerzas, pero la fuerza de la enroscada no es fuerza común, es la primera fuerza de la trinidad, es la habilidad de ser transformados, es la habilidad de ser hechos rápidos, con una rapidez, es la fuerza de ser movidos en un momento, de tomar una decisión y decir, hasta aquí basta, voy a hacer lo que es correcto. Es un cambio de actitud, es como el ser transformados, el ser traducidos, el ser transcribidos, el ser traducidos, el ser hechos transparentes, pero así como, imagínense una caricatura, así como cuando se los lleva a un torbino, o una tormenta se lleva a alguien y se los lleva a otro tiempo o espacio. Esta es la fuerza la cual se expresa, yo estoy seguro, en el Jukat Torrajaim. Y así lo vamos a decir, la ordenanza de la ley viviente. Entonces, ¿por qué hablábamos de la fuerza del poder? Ah, los cuernos, los cuernos del animal. Entonces, es sostener la carga, porque vean aquí, pueden ver que, y hemos presentado, de hecho ayer en la noche hablábamos de las varas, la vara de Efraim y la vara de Judá, que son las varas que deben de ser una sola constitución. Y esto sería, entonces son las manos, son las manos, y aquí es la personalidad la que rechazamos, el Espíritu Santo trabajando dentro de nosotros. No nos gusta la persona y no queremos obedecer, no más porque no parece que tiene autoridad, no más porque no se ve como un rastraman de Jamaica que tiene el cabello bien largo, y por esa razón lo rechazamos, porque no es conforme a nuestra becerra o becerro de fundición. No es un ídolo, no es algo bonito, no está guapo, no está alto, no está fuerte, no nos gusta cómo habla, no nos gusta de dónde viene, no es lo que nosotros nos imaginamos, y como es la voluntad del Espíritu Santo manifestándose por su propia buena voluntad, lo rechazamos. Porque nosotros queremos darle una falsa imagen a las cosas de Jehová nuestro Dios. Queremos nosotros pretender que lo que nosotros nos imaginamos debe ser, más quién es el autor de la creación, es a quien se le dio la autoridad, y él la ejerce a su voluntad, y no importa lo que tú quieras y lo que tú quieras que sea, su voluntad es. No, 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 Jesús no puede ser negro, no, 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 pues sí, sí puede ser, y sí lo es, y no hay nada que tú puedas hacer. Y tienes que aceptarlo, tienes que aceptar su cara. Y este es el yugo, este es el yugo el que debemos cargar. Como ves, así, esta es una representación de Lion of Judah, León de Judah, pero lo que intentamos hacer al diseñar este diseño, era representar cómo en Etiopía cargaban las tabletas, el tabot, sobre la cabeza. Si lo ven en la celebración de Tim Kett, creo que Tim Kett, no estoy seguro si es esa celebración, no es otra, pero sacan las tabletas de las arcas de cada sinagoga, es decir, iglesia, es lo mismo, y las pasean por la calle y hacen la tradición, la costumbre. Y ves a los sacerdotes, a quienes se les da el honor cargar las tabletas, los ven cubiertos, o los ven cargando las tabletas, están cubiertas por vestiduras, o como, están tapadas por ropa así elegante, y las cargan sobre su cabeza de esta manera. ¿Por qué? Porque este es nuestro yugo, este es cargar nuestra cruz. Entender que nuestra vida es para llegar al momento que aprendemos que ha sido para cargar nuestra cruz y seguir adelante. No se nos da más peso de lo que nosotros seamos capaces de cargar. Esto es lo que debemos de entender cuando reconocemos la vaca vermeja dentro de nosotros, es entender que, ah, este es mi oficio, esta es mi responsabilidad, esto es lo que se requiere de mí, para esto nací, para sufrir, cargar la vergüenza, cargar la humillación, cargar mi cruz, superarlo, y entenderlo y aceptarlo con amor, y dar gracias que se me ha permitido cargar un yugo que es ligero y no es más de lo que puedo cargar. Para esto nací, nací para sufrir y para morir, entregándome yo una vida, entregando mi vida y mi cuerpo como sacrificio aceptable. Esta es la buena voluntad que desea, que todos ejercemos como seres creados, porque no fuimos creados sin propósito, él es el propósito, entender que somos nosotros dignos de la muerte, y entre más rápido morimos, más rápido podemos empezar a vivir, pero la vida va a ser una vida espiritual. Este es el yugo, este es la vaca vermeja, tenemos que ser incendidos, quemados, hechos polvos, enterrados, y luego lavados con agua, tenemos que pasar el fuego, y tenemos que pasar el agua, y entonces pudiéramos nosotros empezar a vivir. Pero ¿cómo? Debemos nacer de arriba. ¿Y cómo nacer de arriba? Al menos que no, al menos que hayamos sido elegidos para tal cosa. Cada quien debe encontrar su peso, lo que, o sea, porque, porque nada hacemos de nosotros mismos, un viejo va a nuestro Dios, es quien pone en los corazones del hombre lo que van a hacer y lo que no van a hacer. Entonces, agradezcan, si seas rastro, mano no seas, agradece el, el yugo que cargas, agradece que el nivel en el que estás, haz lo que tengas que hacer y vive tu vida. Ahora, ¿qué más íbamos a decir acerca de esto? Pues las varas, ¿qué lo conectan? La personalidad. La lección de cómo se manifiesta el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se demuestra en su habilidad de ser creativo y crearse en la forma que él quiere y desea, y tú no lo puedes rechazar. Si no, si no me aceptas porque no, porque mi color de piel no es el que tú deseas, ya, 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 como se dice, no es que hayas perdido, pero no pasaste la prueba. Si no me aceptas porque mi pelo no está tan largo como tú gustaría que lo tuviera, no aceptaste la prueba. Si, lo que tienes que ver no es mi cara. Tienes que ver la gloria que represento yo, pero no es gloria a mí. Es gloria la cual representa, se representa en los cuernos sosteniendo la voluntad que cargamos. Si la voluntad no es nuestra, la gloria no es nuestra. Estos brazos, los cuernos, son los cuernos que le salieron a Moisés cuando bajó del monte después de subir la segunda vez. Al punto que le dijeron, tápate Moisés, no podemos ver la gloria de Jehová. Y entonces, Moisés se puso un velo sobre su cabeza, sobre su cara, y se le quitaba el velo cuando hablaba frente a Jehová nuestro Dios. Esos cuernos no son cuernos de animales, son rayos de luces que vienen de su cabeza, porque estaba tan iluminado, tan, o sea, el haber visto Jehová nuestro Dios y hablado con él a las claras, así como nosotros lo hacemos, causó que de él salieran estos rayos de luces resplandecentes, y las tinieblas no lo comprenden. Las tinieblas prefieren habitar en la oscuridad. Y eso lo podemos leer, si no estoy equivocado, en el capítulo 34 del libro de Éxodo. De hecho, ahorita, a ver si se nos prestó un momento para lograrlo. Ahora, continuando con el tema de las dos varas, ¿cómo conectarlo? Pues tenemos que aceptar la revelación manifestada en la persona. La vara de Efraín y la vara de Huda. ¿Qué hacemos de la tribu de Levi? La tribu de Levi solamente fue una creación, o una dispensación de tiempo intermedio, hasta que se acomodaran las cosas en Huda. Y entonces, Jesucristo hace la transferación completa de la vara a Huda, permanentemente. Pero Levi nunca fue para cargar la ley. De hecho, Leviatán, el entregar a Levi, entregar la ley, es en parte el Leviatán, es el monstruo. El estar debajo de la ley, porque la ley se come a todos vivos, y no le importa quién eres, no le importa qué color, no le importa de qué nación eres, la ley te va a tragar vivo, porque no hay vida en ella. Más, si nosotros resplandecemos lo que estamos aprendiendo a hacer, el Jukat, Torra Haim, la ordenanza de la ley viviente, entonces existe posibilidad. Y este es el yugo que nosotros cargamos, el iluminar y el dar vida a la ley, y no velarnos. Aquellos se velan solos la cara, y desean no mirarnos, porque no se les ha dado en el corazón, o entregado, la habilidad de hacer eso. Entonces, ¿qué más podríamos decir? Ah, Efraín, egipcios, y israelitas, mezclados, la vara del reinar, se les dio a Efraín, y Efraim era sobre todas las, las tribus, sobre las diez tribus del norte, de Norteamérica, incluso de todas las Américas, que estamos muertos aquí en el occidente. Ahora, Efraín significa como, afra, afro, africa, pues significa doble frutoso, o doble fruta, o sea, doble porción, doble que es, doble que mucho, más frutos, recuerdan lo que, lo que hemos estudiado acerca del traer frutos, el traer más fruta, y el traer mucha fruta, y traer mucha fruta, es lo que da gloria a Jalí Selácio I, a través de Yeshua HaMashiach. La otra vara, podemos ver acá, entonces sería la de, la de juda, entregada a juda, juda es, es etíope, y es irrealita, juda fue representado por Caleb, y Efraín fue representado por, por Josué, y el intermedio, es la voluntad de, de la conexión, es la voluntad del más alto, y en cada dispensación de tiempo, cada, cada revelación de profecía, cambia la, la representación, y a través de cómo se va a conectar todo, pero el Torah, es, es la conexión también, porque recuerden en el capítulo 17, el libro de Éxodo, como sobre el monte, para que Josué, y sus elegidos, derrotaran al mal, que están velados por, por la carne, es decir, a los amalequitas, en el, en el valle, para derrotar a los amalequitas, Moisés, se debía sentar, en, sobre la roca, sobre el monte, y Hur, representando a Jura, debería de levantarle un brazo, y el otro brazo, debería de ser sostenido, por el, por el, Arón, representando la tribu, la tribu de Levi, y entonces, estando todos unidos, y todos juntos, la fuerza del más alto Dios, todo poderoso del cielo, descendía la fuerza, al líder, que estaba en el centro, a Moisés, y, y, y la guerra, se sostuvo, de toda la noche, hasta el amanecer, y en el amanecer, sale la luz, sale, este, hoy es un nuevo día, que hemos derrotado a nuestro enemigo, tengan cuidado, de no desperdiciar, o echar a perder, el buen nombre de Etiopía, toman cuidado, de no cometer, las mismas, no practicar, las mismas atrocidades, que el enemigo, ha estado poniendo, en su, ha estado practicando, en su manera usual, incluso hasta este último momento, no recompensan el mal, por mal, hemos vencido al enemigo, que es formidable, y más fuerte que ustedes, lo hemos, ya han recibido su premio, lo vamos a enviar del mismo, los hemos desarmado, y los vamos a enviar, del mismo camino, que nosotros, que del mismo camino, del que han venido, que más dice, hoy es un día, de regociar nuestro corazón, y cuando digo regociarse, digo que deberíamos de hacerlo, en ningún otro espíritu, más que en el espíritu, de nuestro señor, y salvador negro, Jesucristo, esto es el nuevo día, este es el amanecer, quien es la luz, el amanecer, es Yeshua, Mashiach, pero quien, da luz, al amanecer, Edam, Mahal Selassie, entonces, se debe aceptar, que a través de Etiopía, pues todo esto, se lleva a cabo, y esta es la cruz, que debemos de cargar, entonces lo vemos, muy claramente, y se empiezan, a conectar las cosas, con, con, una exactitud, con una, con un ex, esplandecer, que, si no fuera, porque sabemos, que Jehová es grandioso, pues nos sorprenderíamos, vamos a, de una vez aprovechar, vamos a leer el capítulo 34, libro de Éxodo, y Jehová dijo a Moisés, alízate, alízate, dos tablas de piedra, padre e hijo, apen, cuando se dice tablas, es decir, piedra, ah, olvidamos decir otra cosa, que, es oculto, bueno, no para nosotros, en el español, pero al final del capítulo 17, el libro del Éxodo, nos da una clave tan grande, la cual en el inglés, no existe, porque en el inglés, no traducen la palabra trono, recuerdan, Jehová Nesí, Jehová Nesí, esta es la bandera, este es el poste, esta es la bandera, del triunfo, de la victoria, en esta base, en esta piedra, en esta fundación, en esta base, se va a construir, mi reino, no a través de la fuerza, no a través de ejércitos, pero a través de mi espíritu santo, cuando la bandera del león, de la triunfo de Judas, sea alzada, y llame a todos, a través de la trompeta, del mismo Dios, quien la abre, para, para refinar a nosotros, y obedecer su voz, cuando eso suceda, en las altas montañas de Etiopía, entonces, se establecerá, mi trono sobre la tierra, el último versículo, del capítulo 17, del libro de Éxodo, dice, es el trono de Jehová, yo ya, establezco mi trono Jehová, o sea, cosa que no se dice, en el inglés, en el inglés, no traducen la palabra trono, y es una clave, bastante grande, bastante, interesante, dice aquí, dos tablas de piedra, Ab, Ab, y Ben, Ab, padre, hijo, dos testigos, Jaliselazo primero, el padre, y Yeshua, Mashiach, el hijo, dice, dos tablas de piedra, como las primeras, y escribe, y escribiré sobre ellas, tablas, y escribiré sobre esas tablas, las palabras que están, en las tablas primeras, que quebraste, apercibí, disculpen, dice, apercib, no sé qué dice esta palabra, dice, apercibí, apercibete, no, nunca he escuchado eso, dice, apercibete, apercibete pues, para mañana, y sube por la mañana, al monte de Sinaí, y estame ahí, sobre la cumbre del monte, dice, y no suba hombre contigo, ni parezca, alguno, en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes, pascan, delante del monte, y Moisés, alizó, alizó dos tablas de piedra, como las primeras, y levantóse por la mañana, y subió al monte de Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano, las dos tablas de piedra, y Jehová, descendió en la nube, y estuvo, ahí con él, proclamando, el nombre de Jehová, a través y dentro, de nuestro Señor negro y salvador, Jesús Cristo, Yeshua HaMoshiach, y pasando Jehová, por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, proclamó, él quien es, el quien él es, yo soy quien yo soy, fuerte, misericordioso, y piadoso, tardo para la ira, y grande, en benignidad, y verdad, fíjense lo que decidió declarar, su majestad imperial, al derrotar al enemigo, no decidió tomar venganza, y todos, quien quieran tomar venganza, tienen el espíritu del demonio, en sus corazones, toda la gente, que quiere, que sus, supuestamente enemigos, porque no existen enemigos, entiendan, que tú eres tu propio enemigo, porque donde está el mal, está dentro de ti, porque tú no entiendes, la voluntad de los cielos, tú no entiendes, las cosas que son celestiales, así es de que tú, quieres destruir al prójimo, porque tú eres la destrucción, tú no has recibido, el espíritu de Jesús Cristo, porque tú quieres, odio a esa persona, ojalá que muera, y se pudra en el infierno, tú te vas a pudrir, en el infierno, porque el infierno, es la palabra, que sale de tu corazón, que sale a través, de tu boca, mejor comer carne, y sangre, y hacer todo el pecado, que es natural, a ser podridos, y ser una bola, de malignidad, dentro del corazón, porque eso, es incurable, las cosas que hablamos, salen de nuestro corazón, y si sale mierda, del corazón, mierda eres, y a la mierda vas, mas si comes mierda, sale por el otro lado, se limpia, y el cuerpo continúa, entonces cuidado, aquellos quienes desean, venganza a sus enemigos, su majestad imperial, al derrotar a los italianos, no, no, no condenó a nadie, en muerte, al contrario, que dijo, pobre de ustedes, que le hagan algo, a los italianos, que quieren más guerra, más muerte, ya se finalizó, este proceso, basten con la muerte, déjenlo ser, cualquiera que se halle, que está lastimando, a los italianos, va a ser castigado, por la ley, este es el decreto, del rey de reyes, por promulgación, porque el mal, no se recompensa por mal, el mal es mal, dejen al mal ser mal, si eres, si eres bueno, obedece mi palabra, y evítate, causarte a ti mismo, problemas, si tú le deseas venganza a alguien, venganza le llega, a esa persona, que piensas, que eres libre, que ya se solucionó todo, no, las siguientes generaciones, te van a continuar, persiguiendo a ti, tú vas a sufrir, 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 porque, porque tú no entendiste, es que la voluntad es del cielo, y no hay enemigos en la tierra, el enemigo eres tú, porque tú eres la perdición, entonces tengan mucho cuidado, vean aquí lo que dice Jehová, Jehová, yo soy quien yo soy, él es el quien él es, él quien es, el quien él es, yo soy quien yo soy, le dice a Moisés, sobre, sobre la cumbre del monte, y le dice, esto es lo que le decide, le decide decir a Moisés, no le dice, yo soy quien me vengo de los enemigos, yo soy quien mato, yo soy quien destruyo, pero no, esto es lo que dice, dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, ya fue, ya fue, dice fuerte, y cuál es su fuerza, misericordioso, mi fuerza es ser misericordioso, y piadoso, mucha piedad, tiene piedad, tardo para la ira, bueno, que tiene que me hagan hecho eso, Jehová se va a encargar de eso, esta no es mi batalla, mi batalla es espiritual, es no contaminarme con muerte, porque si yo soy de la vida, si yo soy Torá, Torá Jaim, si yo soy Jukat, Torá Jaim, si yo he recibido la ordenanza, de la ley viviente, entonces, yo no pienso en muerte, porque yo soy vida, deja a los muertos, hablar de la muerte, déjalos a la venganza, hablar de venganza, deja la mierda, que sea mierda, más quien sea vida, que sea vida, entonces dice, esta es mi fuerte, yo soy fuerte, misericordioso, yo soy piadoso, tengo piedad, y yo soy tardo para la ira, tardo mucho para enojarme, y grande en benignidad, y verdad, que guarda la misericordia, en millares, guardo misericordia en millares, para que perdona la iniquidad, perdona Jehová la iniquidad, la rebelión, Jehová perdona la rebelión, y el pecado, Jehová perdona el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, pero quien es el malvado, porque algunos dicen, ya ves, ya ves, va a castigar al malvado, quien es el malvado, tú eres el malvado, porque tú deseas mal a tu prójimo, mucho cuidado con lo que salga de tu boca, porque lo que sale de tu boca, es lo que refleja tu corazón, y si sale muerte de tu boca, y si piensas muerte, y todo lo que deseas es muerte, tú eres muerte, y a la muerte vas, porque a la muerte tú te has entregado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros, y sobre los cuartos, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo, y encorvose, ¿por qué sería? Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza, hacia el suelo, y encorvose, y dijo, si ahora Señor, si ahora Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor, en medio de nosotros, porque este es el pueblo, de dura serviz, y perdona nuestra iniquidad, y nuestro pecado, y poseenos, y él dijo, he aquí, yo hago, concierto delante de todo el pueblo, de todo tu pueblo, haré maravillas, que no han sido hechas, en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo, en mí, en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque ha de ser cosa terrible, la que yo haré contigo, guarda lo que yo te mando hoy, he aquí, que yo echo delante de tu presencia, al amoreo, y al cananeo, y al eteo, y al pereceo, y al ebeo, y al jebuceo, guárdate que no hagas alianza, con los moradores de la tierra, donde has de entrar, porque no sean tu tropezadero, en medio de ti, dejen al jebuceo, ser jebucita, dejen al cananeo, ser cananita, dejen al pereceo, ser perecita, dejen al eteo, ser jetita, dejen al jebeo, ser jebita, tú, si eres del bien, tú, seas vida, no te, no te contamines, con la gente común, y corriente, deseando muerte, porque tú eres muerte, sabiendo mejor, deberiendo de saber mejor, entonces más, derribiráis, sus altares, y quebraráis, sus estatuas, y taleráis, sus bosques, porque no te has de inclinar, a Dios ajeno, si nuestro Dios, es misericordioso, no te inclines, al Dios, a los falsos dioses, que son vengadosos, si tu Dios, es piedad, no te inclines, a los dioses, que son destrucción, si tu Dios, perdona, y es tarde, para la ira, no te entregues, a dioses, que son rápidos, para consumir, con el fuego, así es sencillo, entonces, continúa diciendo aquí, porque no te has de inclinar, a dioses ajenos, porque yo, Jehová, cuyo nombre, es celoso, Dios celoso es, por tanto, no harás alianza, con los moradores, de aquella tierra, porque fornicarán, en pos de sus dioses, y sacrificarán, a sus dioses, y te llamarán, y comerás, de sus sacrificios, no comas, cosa no limpia, come palabra, limpia y pura y verdadera, o tomando de sus hijas, para sus hijos, y fornicando a sus hijas, en pos de sus dioses, harán también fornicación, a tus hijos, y en pos de los dioses, de ellas, no encuentro la palabra, creo que, tal vez me equivoqué, tal vez ni siquiera, no sé usted, no, 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 sí, me voy a adelantar un poco, porque nos aproximamos, al tiempo en que se apaga esto, dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú, estas palabras, porque conforme a estas palabras, he hecho la alianza, contigo y con Israel, interesante, contigo y con Israel, con Etiopía y con Israel, es decir, y él estuvo ahí, con Jehová, cuarenta días y cuarenta noches, no comió pan, no bebió agua, no escribió en las, y escribió en las tablas, las palabras de la alianza, las diez palabras, una palabra, y aconteció, que descendiendo Moisés, del monte de Sinaí, con las dos tablas, del testimonio, en su mano, mientras descendía del monte, no sabía, que, que, le tez, que él, disculpen, no sabía él, que la tez de su rostro, resplandecía, estos son los cuernos, de los que hablábamos, porque si, si hacen estudio en el hebreo, las palabras, para, para dar, para expresar, lo que, lo que significa, esto que le salía, de su rostro, es, son rayos, como postes de luz, que salían de, así como varas de luz, entonces dice, no sabía él, que la tez de su rostro, resplandecía, después, que hubo con él, hablado, y miró a Arón, y todos los hijos de Israel, a Moisés, y he aquí, la tez de su rostro, era resplandecente, y tuvieron miedo, de llegarse a él, y llamó los Moisés, y Arón, y todos los príncipes, de la congregación, volvieron a él, y Moisés les habló, y después, se llegaron todos los hijos de Israel, a los cuales, mandó todas las cosas, que Jehová le había dicho, en el monte de Sinaí, y cuando hubo acabado Moisés, de hablar con ellos, puso un velo, sobre su rostro, y cuando venía Moisés, delante de Jehová, para hablar con él, quitabas el velo, hasta que salía, y saliendo, hablaba con los hijos de Israel, lo que, le era mandado, y venían los hijos de Israel, y veían, los hijos de Israel, el rostro de Moisés, que la tez, de su rostro, era resplandecente, y volvía Moisés, a ponerse, a poner el velo, sobre su rostro, hasta que entraba, a hablar con él, entonces, la razón, que trajimos eso adelante, era porque, los cuernos, los cuernos, que se representan, en, yo no sé, si en el antiguo egipcio, eso es lo que ellos sabían, pero yo sé, que esto es lo que es, porque de él, salían cuernos de luces, salían rayos de luces, del resplandecer, de su rostro, por haber, visto la gloria de Jehová, ahora, que podemos decir, pues, sería, cuando uno no quiere escuchar, la verdad de Rastafari, se cubre la cabeza, con un velo, porque no quiere, no quiere ver, no tiene que, ser una cosa fantasiosa, así como que, como que pues, a uno le están saliendo cuernos, en el sentido, falso, pero pues, a dónde íbamos con todo esto, explicábamos, no hemos ni siquiera empezado a entrar, a lo que pensábamos, a hablar, vamos a finalizar, nomás mencionando que, lo que vamos a presentar, es, un resumen, de los acontecimientos, que llevó a, a Jehová, nuestro Dios, proclamarse, el, el Dios de Abraham, Yisehak, y Yaicob, para prepararnos, para saber, quién puede hacer éxodo, todos los que, los quienes, pueden ser llamados al éxodo, y pueden ser, triunfantes, en el éxodo, son aquellos quienes, son hijos del, de, quienes, su Dios, es el Dios, de sus padres Abraham, padre Yisehak, y padre Yaicob, de la primera fuerza de la Trinidad, esto quiere decir, que no es a través de herencia natural, esto quiere decir, que la carne no tiene nada que ver, porque lo que vamos a aprender, dentro de ese estudio, es que, Abraham, Yisehak, y Yaicob, ambos tuvieron que, encontrarse, no, ambos fueron elegidos, no, todos, los tres fueron elegidos, ellos no se eligieron ellos mismos, los tres tuvieron que aprender por sí mismos, los tres tuvieron que encontrarse con Jehová, los tres fueron instruccionados por Jehová, los tres fracasaron en obedecer a Jehová, los tres deberían de arreglarse con Jehová, los tres deberían de encontrar la forma de, de establecerse con Jehová, los tres tuvieron diferentes responsabilidades con Jehová, y los tres fueron indicados de cómo llevarlas a cabo, los tres fueron afirmados que encontraron favor con Jehová, y los tres fueron asegurados que son de Jehová, entonces, si tú no tienes una relación personal con la primera fuerza de la Trinidad, tú no eres capaz, aunque salgas de Egipto, no eres capaz de lograr el entrar a la tierra de promesa, y eso es algo que se debe saber, porque no porque seas hijo de tal persona, vas a entrar, no porque seas negro o blanco vas a entrar, no porque sepas esto vas a entrar, no porque sepas el otro vas a entrar, cada quien por sí mismo, vemos que los patriarcas le decían a sus hijos, yo te doy la bendición, pero ojalá que Jehová te haga lo que me ha dicho a mí, pero lo que me hizo a mí, me dijo a mí, y con el tiempo se llegó a pasar, pero tuve que aprender a la difícil, tuve que aprender a través de la desobediencia, y a través de la instrucción, los golpes de la vida, yo tuve que aprender a ser obedientes, y entonces al pasar el tiempo, Jehová me ha demostrado que él es fiel y verdadero, pero siempre hay una declaración, y entonces cuando se llega a realizar, hay una confirmación, entonces nadie es libre de dejar su interpretación a vanidad, porque él va a dar la palabra, y él la va a confirmar, ser cierta, entonces eso es algo que se tiene que saber, porque muchos piensan que porque, que porque pues, no sé, tienes ancestros que vinían de África, pues tú ya eres israelita, eso no tiene nada que ver, es israelita, quien se ha llamado, y quien se ha hecho salvo, nadie más es israelita, y si piensas que no más, porque te ves de una forma, eres israelita, entonces tú no eres israelita, porque estás atrapado en la carne, y el israelita no es de la carne, el israelita es persona espiritual, el israelita es persona que conoce personalmente, el camino y la voluntad de Jehová nuestro Dios, y no es una persona carnal, tal vez, si eres descendiente directo de África, eres Esaú, pero israelita no eres hasta que confirme, en ti Jehová nuestro Dios, todas cosas, a través de su Hijo, y buena voluntad, nuestro Señor Negro y Salvador, Yeshua Mashiach, en la primera fuerza de la Trinidad, que en la primera fuerza de la Trinidad, Shalom.